¡Aplausos! Para ver si acaso me sorbilla ¿Dónde estarás? ¿Quién se llevó a tu casa? Todo lo que me gusta Si queda en mi memoria Todo lo que me gusta Si queda en mi memoria Me busqué una noche de verano La ciudad estaba agradecida Te encontré alante de la gente Te llamé y ya no me conocías ¿Dónde estaré? ¿Quién se llevó a tu casa? Todo lo que me gusta Si queda en mi memoria Todo lo que me gusta Si queda en mi memoria Si queda en mi memoria ¿Quién se llevó a tu casa? Si queda en mi memoria ¿Quién se llevó a tu casa? ¿Quién se llevó a tu casa? Te encontré en la noche de verano, la ciudad estaba boca arriba Te encontré en la noche de verano, déjame y llame por si ¿Dónde estarás? ¿Quién se llevó tu brazo? Te encontré en la noche de verano, déjame y llame por si ¿Dónde estarás? ¿Quién se llevó tu brazo? ¿Quién se llevó tu brazo? Muchas gracias